Hola, ¿qué tal? Familia Grada Actual, aquí estamos de vuelta con carreras, Gran Turismo 7 y bueno, vamos a pasarlo bien, ¿no? Esto lo tendremos en el canal en domingo, en principio, después de la carrera de Australia, habremos estado viendo juntos la carrera de Fórmula 1 de Australia, pero bueno, vamos a hacer aquí unas carreritas, a ver realmente lo que nos encontramos, a pasar un buen rato como siempre, esto pues ya sabéis que son vídeos que a mí me gustan mucho porque realmente el nivel de exigencia no es muy alto, es decir, es simplemente pues entrar, a ver qué carrera nos convence más, a hacer unas vueltas de prueba, a clasificar y a correr dos o tres veces las que se presenten y la verdad que es un formato que me resulta más o menos sencillo de hacer y que creo que es muy divertido, ¿no? Creo que es un juego que nos permite hacer aquí un buen contenido sin tampoco un sacrificio muy gordo, ¿no? Y eso pues también está bien, está bien, está bien. Así que bueno, vamos a entrar ahí al modo Sport. Muchos legendarios, ¿eh? Han metido por cierto esta semana un nuevo parche con algún vehículo nuevo, algún trazado nuevo y tal, así que... Esto por cierto, que siempre me salía el... siempre me salía aquí el vídeo este de carga, ¿no? La pantalla esta del vídeo este de deportividad, ya me dijisteis que lo que había que hacer era simplemente... Coño, ¿y esto de aquí? Pero bueno, pero eso es una furgoneta directamente. Un lap time challenge en Autópolis con una furgoneta, ¿eh? Que ya me dijisteis que es ver una vez completo el vídeo y cuando lo hayas visto una vez completo, pues ya está. Carreras diarias. Vale, aquí tenemos otra vez Brands Hatch, GT4 y la carrera larga con GT3. ¡Qué pereza, tío! Siempre lo mismo, ¿eh? Circuito de pruebas inverso. Al Satche. ¿Alguna vez hemos tenido aquí al Satche? Probablemente no. Lo que pasa es que es la carrera diaria, que es la que no tiene ranking. Un momento, ¿eso también es una furgoneta? Bueno, una furgoneta es como un autobús. Samba bus. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué combinaciones más chulas que hay en la carrera diaria? Qué lástima que no tenga ranking esta carrera, ¿eh? A ver, al querer un coche... Volkswagen Samba bus, 34 caballos. O sea, me tiro un peo y la propulsión en más de 34 caballos. Esto puede ser una locura, ¿eh? Punto de rendimiento, 116. ¿Qué coño es esto? Hostia, tío, esto tengo que verlo. Vale, esta pone el Bob, que lo equilibra. A ver, a ver, a ver. Contrarreloj clasificatoria. Hostia, tío. Menuda carrera. Ninguno de mis amigos ha marcado tiempo. ¿Quién coño va a marcar tiempo con este autobús? Además, Samba bus. Bueno, lo llamaremos furgoneta, ¿no? A ver. Espérate un momentito, que andemos esto aquí. Ahí. Puntito más. Buah, pero esto, os digo una cosa, ¿eh? Esto va a ser una carrera de empujones mortales también, creo yo, ¿eh? Porque esta va a ser la típica carrera también, de rodar mucho en grupo. Tampoco que me conozca esta variante en concreto de Alsache, pero bueno. Ahora veo que nos va a venir ahí una chicane, que lo estoy viendo. Bueno, a ver ahora. Esto tiene 34 caballos de potencia, que es que como digo, esto es que no es nada. Aquí habrá que levantar o se podrá entrar. Yo es que creo que esto se puede entrar aquí a tope, ¿no? Vale, habrá que bajar de marcha, entiendo. Claro, en las subidas, no es que haya frenado yo, sino que es que simplemente por el ascenso no tiraba la furgoneta lo suficiente, ¿eh? Aquí en esta curva entraremos a fondo, no tiene pinta, ¿eh? No, no tiene pinta. Vale, habrá que bajar ahí a tercera también. Vale, la vuelta no es muy larga. Hostia, pero puede ser chula la combinación, ¿eh? Claro, esto si tuvieras que estar tú dando vueltas aquí por tu cuenta, pues no. Bueno, pero al ser una carrera con más gente, una carrera online, pues coño, puede estar divertido, ¿por qué no? Puede estar divertido realmente, ¿eh? Pero menuda combinación, ¿eh? Es que me encantan las carreras diarias, ¿eh? Que son muy originales siempre. No sé, no sé que será un buen tiempo aquí, no tengo ni idea. Aquí lo interesante ahora es esto que hemos visto. A ver, vamos a fijarnos aquí. Aquí esto es a fondo, ¿eh? Esto es a fondo y lo que te baja la velocidad es la propia subida. He levantado un poco y yo creo que ni siquiera hay que levantar, ¿eh? Aquí ya ahora entramos en la falta de descenso. Y lo que sí que veo donde puede estar el tiempo por vuelta mucho es en esta... En esta frenada que viene ahora aquí. Aquí sí que habrá que frenar un poquito y bajar a tercera. Buena trazada, creo yo. No, no está mal, ¿no? Puede estar divertida... Puede estar divertida aquí la carrera. 23-1... ¿Qué queréis que os diga, tíos? Esto es lo que digo, para rodar tú solo, pues no. Pero para rodar aquí en grupo... Esto es como la carrera última que tuvimos aquí. ¿Os acordáis de cuando estuvimos rodando aquí con... ¿Eh? En el óvalo. En el High Speed Ring. No hace mucho. Me he pegado ahí al máximo para hacer menos metros de pista. Lo que pasa es que hemos salido mal. Pero bueno. Pues es parecido. O sea, seguramente va a ser una carrera en grupo... Me parece súper original. Lo de que sean estas furgonetas. Carrera mortal con furgonetas. Va a ser el título del vídeo, ¿eh? Ahí hemos salido mejor ahora. Hombre. Lo que sí me gusta es que aunque no es ninguna... O sea, a ver, quiero decir. Que no es ningún circuito técnico con este vehículo. Pero hay que tener una idea. O sea, tienes que ir ahí... Hay ciertas zonas que tienes que hacer... Con un poquitín de idea. Ahí me meto también para hacer menos metros de pista. Yo creo que vamos como un puto tiro con la furgoneta esta. Os lo digo en serio, ¿eh? 22-3. Ya digo que no sé cuál será realmente una buena referencia de tiempos aquí, pero... Pero me estoy viendo con confianza, ¿eh? Lo que sí que me he dado cuenta en esa frenada que tenemos, en esa frenada después del descenso... Lo que sí que creo es que tenemos que entrar... O sea, yo creo que este es el típico vehículo que tienes que frenar recto completamente. Aquí no puedes hacer una frenada en plan ahí... No. O sea, yo creo que aquí hay que frenar bastante recto. ¿Veis aquí? Como me he quedado en el margen izquierdo, hacemos un poquito menos de metros. Y aquí ahora lo que quiero es atacar fuerte, pero sin botar. Que antes he botado aquí, creo que hemos perdido un poquito de tiempo. Que no bote tanto la furgoneta. Justo al coronar, cambio de marcha. Eso es. No, no. Estamos yendo como un puto tiro. Yo creo que esto es difícil que vaya mucho más este cacharro, ¿eh? Y aquí lo que digo es frenando recto. Freno un poquito antes del primer cartelón que hay a izquierdas. La primera marca. Freno recto. Bajo a tercera. Y me meto aquí ya a cuchillo en el vértice de la curva. Que nos entra perfecto. Hemos perdido un poquito ahí en la salida, pero bueno. Vamos a rebajar un poquitín más el tiempo. 22-2. Vamos aquí buscando los World Records aquí en... Vale, vamos a salir de aquí. Salir. Buah, yo creo que estamos para pelear duro con este cacharro, ¿eh? Lo digo totalmente en serio. No, es que no ha marcado nadie de mis amigos, ¿eh? ¿Esto cómo se pueden ver las clasificaciones? Clasificación global, ¿no? Buah, 1.19, ¿eh? 1.19, tío. Pero bueno, estos son los tiempos top. No está mal, ¿eh? O sea, a ver. ¿Qué tiempo tiene, por ejemplo, el top 100? ¿Qué tiempo tiene? ¿Qué posición tiene el top 100? 1.21. Es un segundo de diferencia con el top 100. Esto es un tiempo competitivo con la furgo, ¿eh? Yo creo que es un tiempo competitivo con la furgoneta. Porque si hiciésemos la comparativa cuando hacemos otras carreras y nos comparásemos con el top 100, estaríamos a más de un segundo. 1.22, 2. No está mal, ¿eh? No está mal. Puesto 1.400, no está mal. Pues nada, vamos a esperar a que empiece la carrera. Bueno, pues 10 segundos para que empiece esto. Tengo mucha curiosidad por ver los tiempos que ha marcado la gente. También es verdad que esto estamos en sábado. Es el último día prácticamente de la semana. Entonces la gente la va a pillar al puntito. Pero yo creo que hemos estado cómodos, ¿eh? De hecho salimos P3. Salimos P3, ¿eh? Y no estamos muy lejos de los tiempos del segundo y del primero. Aquí lo bueno es que las distancias no van a ser muy grandes. Y también estaba pensando que a lo mejor, no lo sé, pero a lo mejor en esa frenada que hemos visto, la frenada esta que bajamos de cuarta a tercera después del descenso, a lo mejor ahí puede haber intentos de bombazo. A lo mejor ahí puede haber intentos de bombazo. Porque es casi que el único punto del circuito en el que puedes adelantar. ¿Dónde intentas adelantar aquí si no? Con el carricoche este, ¿sabes? O sea... ¿Dónde coño lo intentas, no? Bueno, pues vamos allá. Suerte, ¿eh? A por una carrera limpia. Eso espero. Venga, vamos allá, ¿eh? Bonito este circuito, por cierto, de Alsache, ¿eh? Sí. Me gusta además el entorno del circuito tal. Muy, muy bonito. Ahí va, suerte. Hemos salido un poquito mejor que el rival. Vamos intentando ahí meterle un poco de rueda. Me voy a quedar además con el interior de la... De la número 2. De esta curva. Ya me quiere cerrar aquí la puerta. Sabía yo que esto iba a ocurrir en algún momento. Esto lo que va a provocar es que se nos escape el líder. Pero bueno. Esto va a ser una carrera absolutamente increíble, ¿eh? Aquí vamos a entrar a fondo, insisto, ¿eh? Hemos recortado un poquito ahí. Sí, sí, lo hemos recortado un poquito. Y hemos abierto hueco, ¿eh? Hemos abierto hueco ya por detrás. Ojo que aquí también le he recortado un poco, ¿eh? Ojo que... Ojo que puede haber carrera, ¿eh? Hemos abierto un hueco tremendo por detrás. Nada, sería poético ganar una carrera con este cacharro, tío. Sería totalmente poético, ¿eh? Aquí ya hemos aprendido por el rodaje de antes que quedándonos aquí en el margen izquierdo se hace algún metro menos. No le voy a intentar adelantar todavía, ¿vale? Simplemente le voy a intentar forzar una trazada por dentro. Yo voy a abrir un poquito aquí más el ángulo y él que se meta muy por dentro. Que le castigue más. Eso es. Ahí le ha botado mucho más a él la furgo. Buscamos aquí el exterior, aunque claro, estos que no son coches de competición, tío. Es que le estoy buscando en el exterior como si fuéramos a conseguir algo. Pero bueno, hay carrera, hay carrera, ¿eh? Hay carrera. Ah, bueno, estamos cómodos. Vamos a seguir rodando ahí. Marcamos un 22.8 que entiendo que para ritmo de carrera es una buena vuelta. Qué relax, por cierto, de carrera hoy, ¿eh? Encima ahí con el francés a 5 segundos por detrás. Nos quedamos aquí por dentro que ya sabemos que esto es un poquito más rápido. Y ahora la clave viene en esta subida, creo yo, ¿eh? En lo rápido que podamos bajar y luego habrá que ir estudiando ya también la posibilidad de adelantar en esa curva que os decía antes. He hecho mejor la bajada de marcha que era aquí, ¿eh? En esta curva siempre le estamos recortando tres, cuatro décimas en cada vuelta. Me meto por dentro, ¿eh? Lo acabo de engañar. Freno. Le abro la trazada un poquito. Recorto, recorto ahora por dentro. Por fuera es complicado, ¿eh? Por fuera es difícil, por fuera es difícil. Por fuera es difícil. Lo hemos perdido además tiempo ahí porque hemos tenido que levantar un poco con el toque que le hemos dado. Quizá hay que tirarle el hachazo por dentro, ¿eh? La carrera está preciosa a pesar de ser una carrera de furgonetas, pero esto está muy bonito. Venga, va, va, va. Otra vez, ¿eh? Otra vez. Pero aquí ahora yo me quedo por dentro, amigo. Me puedo intentar tirar largo, ¿eh? Joder, menudo bombazo, menudo hachazo. Estamos en paralelo. Si os fijáis ahí en el, ¿eh? En el minimapa. Estamos en paralelo. Cuidado aquí que no nos toque más de la cuenta. Hay que darle un poquito de espacio. Bueno, va, va, va. Último intento, ¿eh? Pero lo importante es que hemos pasado por meta primeros. Aunque ahora él nos está recuperando, pero hemos pasado antes por meta primeros. Entonces eso es lo que realmente cuenta, ¿eh? ¿Qué pasa ahí? Va, nos hemos quedado muy muertos de velocidad ahí, tíos. ¡Qué lástima! Justo en esta vuelta nos hemos quedado completamente muertos. Pero es que ahí ha ocurrido algo, tío. Es que ahí, habéis visto, eso ha sido como... ¿Cómo se llama esto? Netcode es como se llama. No sabíamos dónde estaba. Nos ha aparecido de repente... Pues una lástima, ¿eh? Porque, sí. Creo que teníamos la estrategia correcta para entender a ganarla. Es lo que habíamos hecho en la vuelta anterior. En esta bajada, buscarle... buscarle el interior en la frenada. Antes lo hemos hecho muy bien. Hemos pasado primeros por meta. Es lo mismo que teníamos que hacer aquí, pero es que nos ha ocurrido aquí en el ascenso. Lo habéis visto, además, cada vez ha aparecido la furgoneta. Y cuando ha reaparecido, me da la sensación de que ha reaparecido justo delante de nosotros, porque íbamos muy cerca. Y yo creo que ese pequeño toquecito nos ha hecho perder un poco de velocidad. Ha sido un carrerón. Ha sido un carrerón. Hay que decir que ha sido un carrerón. Pero... Bueno, salíamos terceros, terminamos segundos, con lo cual, perfecto, vuelta más rápida. Por cierto, también, hemos hecho la vuelta rápida de carrera. Pero sí, más sabio o mal, no poder cerrar con victoria, ¿no? El no poder cerrar con victoria, porque... Sobre todo porque... creo que ha penalizado mucho ese... eso que ha ocurrido en el ascenso de la última, ¿no? No sé qué ha pasado realmente. Bueno. Bueno. Nos dan bonificación por ahí, gracias. Vamos a hacer otra, vamos a hacer otra carrerita. Vamos a hacer otra carrerita. Sin duda. Me ha gustado mucho, ¿eh? Bueno, pues estamos aquí listos para la siguiente. No he hecho ninguna vuelta más de clasificación. Yo creo que, bueno, que es... Sobre todo va a ser una carrera... Las que hagamos aquí van a ser mucho de rodar en grupo. Creo que ya en High Speed Ring con el Fiat estuvimos muy bien en ese planteamiento de carreras. Y aquí salimos... Cuartos. Pero cerquita del resto, ¿eh? Fijaos en las diferencias de tiempo. Menos de una décima con el suizo que sale P2. Que, por cierto, el suizo P2 es... Tiene clasificación de piloto A+. Cuidado, ¿eh? O sea, ese tío es rápido en general en el juego. Lo que pasa es que aquí en concreto pues hay menos de una décima de diferencia con él. Dice Flynn hate this race. Es que acaba, marca 1.24, Flynn. Dicen por ahí que enhorabuena, ¿no? Bueno, y luego el que sale en pole en esta carrera creo que es el que estaba en la carrera anterior. Si no me equivoco, es el que en la carrera anterior ha salido segundo. No estoy seguro. Bueno, a lo que voy es a que yo creo que podemos estar compitiendo. Como mínimo, competir. A ver qué podemos hacer. La primera ha estado muy bien. Nos ha faltado en la última vuelta ese salto que ha habido rarísimo. Pero yo creo que la estrategia incluso para intentar ganar la carrera era... Pues esto. Hemos salido bien, hemos salido bien. Hemos salido bien. De entrada ya hemos ganado una posición. De entrada ya hemos ganado una posición. ¿Quién coño pita tanto por ahí? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones es esto? Parece que el nivel de retraso... Creo que es el suizo, ¿eh? Creo que es el suizo. Creo que es este tío, ¿eh? Cuidado ahí que puede haber tangana, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Me quiere cerrar la puerta que lo veo, ¿eh? Ah, pues a lo mejor es este, entonces. A lo mejor es el británico este, ¿eh? El que... El que está pitando tanto. Lo que está claro es que alguno de los dos es bastante retrasado. ¿Qué es esto? Tanto ahí con el... Con el claxon. Vamos, hombre. ¿Cómo se han pegado el uno y el otro ahí en la... ¿Eh? ¿Cómo se han pegado ahí en el ascenso, tío? Bueno, por suerte este tío no nos está abriendo hueco. El suizo me refiero. Aquí ahora habrá que dar un poquito de espacio. Hijo de la gran puta. ¿Qué te acaba de parecer eso, tío? O sea, lo ha hecho con toda la intención del mundo, macho. Bueno, pues carrera a tomar por culo. Además, es que la furgoneta aquí no puede subir, ¿eh? Serás descalificado por el total tiempo de penalización. ¿No? Pues ya está. Él ha perdido su posición con el tío este de Emiratos Árabes. Es que aquí se queda la furgoneta aquí clavada. No puede subir aquí, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver si ahora nos dejan correr. De todas maneras, lo que hemos aprendido, lo estaba pensando, es que en esa subida lo que tenemos que tener en cuenta es lo que hemos visto. O sea, que es muy fácil. Si quieren hacerte la guarrada, te pueden mandar al muro. Entonces ahí, si se vuelve a repetir una situación de carrera parecida, no podemos estar en paralelo. Y sobre todo, si estamos en paralelo, tenemos que estar por dentro, no por fuera. Porque por fuera nos pueden hacer la guarrada. Vale, ahora no está el guiri de antes. El que sí que está es el poleman, el suizo. Vale, salimos P2 aquí. Ya no está el guiri. Lo habrán echado de PSN. Bueno, salimos segundos aquí, ¿eh? Salimos segundos, así que vamos a hacer una carrera tranquila. Además, el poleman, que es el chico este suizo, el que os decía que tiene clasificación de piloto A+, que eso es una pasada, ¿eh? Eso está muy bien. Estamos clavados en D porque no corremos prácticamente nunca en ninguna carrera, que no sea la diaria A. Bueno, vamos allá. Concentración. Sobre todo a ver si hay limpieza, a ver si nos dejan correr, coño. La primera carrera que hemos estado peleando por la victoria es una carrera muy bonita. Carrera con cierta estrategia, ¿no? De dónde lo intento, dónde no, tal, ¿vale? Ahí estamos viendo, por cierto, la curva clave, ¿eh? Esa curva es donde se puede intentar algo. Se confirma entonces que el del pito era el inglés, ¿no? Porque aquí está ahora mismo el suizo. Antes que yo pensaba que antes era el suizo, pero aquí estamos viendo que no, que el suizo no está pitando. Era el inglés. Es el que nos ha hecho la guarrada, es el que, mira que le he intentado dar espacio por eso, ¿eh? Pero bueno, ahora ya pensar en esta carrera. El otro ya está pasado. Vamos aquí ya a competir lo mejor que se pueda. Y lo dicho, si se vuelve a repetir una situación parecida, lo que tenemos que intentar es no... Lo que está haciendo él. Ir por dentro. Ir por dentro. Es lo que tenemos que intentar. Me han metido aquí la furgoneta por dentro. Que, por cierto, antes el guiri y el suizo este se pegaron de hostias aquí en esta bajada, ¿eh? Eso también es cierto. O sea, el guiri iba calentito. El guiri iba calentito. Venga, va, va, va. Vamos a entrar ahí con todo. Vamos a entrar ahí con todo, ¿eh? He entrado un poco pasado. Creo yo que he entrado un poco pasado en esa curva. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver, estoy ya un poco de hueco por detrás. Así que puede ser una carrera muy parecida a la primera de... concentrarnos en ir hacia adelante. Muy bien. Y en este caso creo que me voy a esperar a la última vuelta, ¿eh? Si se repite otra vez la situación de antes me voy a esperar a la última vuelta. Esta zona, esta zona del ascenso también la hemos estado haciendo muy bien todo el vídeo. Al percance aquel que tuvimos cuando desapareció el piloto en la primera carrera pero hemos estado haciendo todo el vídeo muy bien esa parte del ascenso, esa bajada tercera la estamos haciendo casi siempre mejor que los rivales, ¿eh? 23-2, vuelta rápida de carrera. Antes marcamos un 22 en la anterior. Me quedo por dentro ya, ¿eh, no? Voy a dejar tirar. Le he levantado un poquito ahí el pie del acelerador para que entrase él en el hueco. No quiero luchar todavía porque faltan dos vueltas. Tenemos tres segundos y medio de espacio con el de detrás. No, tampoco hay que luchar ahora. O sea, esta carrera podemos tener la oportunidad de ganarla, como digo, en la última vuelta. Que no nos pase lo de antes, ¿sabéis? Igualmente P2 es un buen resultado. O sea, estamos aquí, estamos haciendo podios aquí hoy de manera bastante sólida, ¿no? Pero... No quiero entrar en lucha porque nos podría recortar el que viene por detrás, Flynn, y tampoco quiero eso. Quiero que abramos hueco y nos la jugamos en la última. En la última, por todo. Vale, va a quedar esta y otra más. Lo que pasa es que es verdad que salimos siempre mejor de aquí. La sensación que da la sensación que da es que tenemos más ritmo, ¿eh? Que tenemos un poquito más de ritmo que este chico. Es la sensación que da. Vale, ahora hemos aumentado la distancia casi a cuatro. Es que por eso no quiero que luchemos. Que tengamos ahí en torno a cuatro segundos de margen está bien y nos la jugamos en la última. Vamos, vamos. Cuidado que ahí nos ha abierto un poquito de hueco. Nueve décimas. Venga, va, va, va. Otra vez hemos salido más rápido de ahí. Somos más rápidos, ¿eh? Aquí, por ejemplo, que no teníamos ningún tipo de efecto rebufo ahí detrás y hemos salido otra vez más rápido de esa frenada, ¿eh? Bueno, pues esta es la última. Ahora sí que hay que ir a por ello. 3.9 con el tercero. Es un duelo entre el suizo y nosotros. Él sabe seguramente que lo voy a intentar en esa frenada, entonces nos va a cerrar con todo. Pero bueno, lo bueno es que dentro de lo malo, pues la distancia con el tercero es grande. Aquí batimos récord del primer sector. Venimos muy fuertes. Estamos un poquito lejos. A ver esa última curva, ¿eh? Esa última frenada. Estamos un poquito lejos, pero a ver si pudiéramos hacer aquí... No, estamos lejos para tirarle el bombazo, ¿eh? Me he intentado meter con todo. Buena carrera, buena carrera. Hacemos vuelta rápida también en la última. 0.2. Lástima, lástima. Es que aquí hemos salido un poquito... Creo que es la vuelta que... Creo que ha sido la única vuelta en la que no le hemos recortado nada en el ascenso. Ha hecho muy bien él en esta última vuelta. Ha hecho muy bien esa subida y la bajada tercera. Pero da la sensación de que teníamos un poquito más en el posiblemente, ¿eh? Bueno, buena carrera. Creo que nos dan otra vez la vuelta rápida, ¿eh? Creo que nos vamos a llevar otra vez la vuelta rápida por segunda carrera consecutiva. Bueno, segunda carrera consecutiva. La anterior nos han destruido, ya lo sé. Me refiero... Completando la carrera sin que pase ninguna cerdada como la de antes. Han sido dos buenas carreras seguidas, la verdad que sí. Esta ha estado muy emocionante el final, ¿eh? Ahí está. Vuelta rápida otra vez. Lástima que no nos hayamos encontrado en pista otra vez con el guiri este, con el inglés. Así que, bueno, podemos hacer otra más, si queréis. Podemos hacer otra carrerita más. Bueno, pues estamos aquí haciendo una última prueba en esta frenada, que es la clave. Creo que ahí la mejor trazada es esta. Recortas la pista y creo que es la mejor, ¿eh? Que es la que estamos intentando hacer siempre que no hay alguien cerrándonos. No hemos rebajado, pero era la primera vuelta, o sea, y ahora venimos en vuelta lanzada. Podríamos haber rebajado un poquito, quizá, si hubiéramos venido en vuelta lanzada, ¿eh? Pero bueno, eso da igual. Al final, de todas maneras, lo importante es en carrera. La quali, pues hasta cierto punto lo mismo da salir P3, P2, P1. Luego es una cuestión de carrera y de rodar en grupo, ¿no? Como ya estamos viendo a lo largo del vídeo, así que... Y aquí sobre todo lo dicho, aquí si nos vemos en alguna situación de carrera, que estemos aquí en paralelo con alguien, porque yo antes le intenté dar espacio aquí, me metí por aquí, pero él, claro, él se nos tiró con todo ahí al muro. Entonces, eso es con lo que hay que tener también cuidado. Pero bueno, yo creo que estamos bien, ¿no? Hemos hecho dos carreras completas, P2 y P2. O sea, que no está mal del todo a ver ahora en qué grupo nos meten para cerrar. Pues mira, otra vez con el... Pues bueno, pues... Revancha, ¿no? Yo creo que hemos hecho una carrera muy bonita. El suizo y yo creo que hemos tenido una carrera muy, pero que muy bonita. Y... Y bueno, pues lo único que espero es que se pueda repetir, ¿no? Que se pueda repetir la pelea y ya está. Eso es lo único importante. Así que... ¡Vamos allá! ¿Se ha quedado esto aquí pillado o qué ha ocurrido? Vale, ahora están entrando ahí. Vale, vale, vale. Van entrando. ¿Qué digo eso? Que si tenemos una carrera igual de bonita que la anterior. Aquí lo que pasa es que como ya hemos estudiado al rival, pues ya sabemos un poco cómo intentar atacarle o cómo él va a intentar defender. Sobre todo yo creo eso. Si nos volvemos a ver en la situación de Stark, ¿qué es lo que va a ocurrir probablemente? Porque hay medio segundo de diferencia en Qualy entre nosotros y Lucas, ¿no? O sea, parece que hay un corte de... ¿no? Entonces, si se repite que es un duelo mano a mano con el suizo, pues lo que tenemos que intentar obviamente es estar por delante de él no en la última vuelta, sino un poco antes y a ver a partir de ahí él qué intenta hacer. Vimos que era un poco cerdo cuando en la carrera anterior la que nosotros hemos terminado abandonando vimos que se picó mucho con el guiri y tal. Vamos a ver qué pasa. O sea, sabemos que al intentar adelantarle puede que nos intente cerrar la puerta con todo. Entonces habrá que buscar un sitio en el que realmente lo veamos claro, ¿no? Pero me está sorprendiendo esta combinación de coche y circuito. Aquí con el carricoche, como digo, aquí con la furgoneta esta, con el con el bonobús. Suerte. Gracias por estar ahí, por cierto, ¿eh? Hemos salido mejor. Bastante mejor. Estamos saliendo muy bien además hoy, ¿eh? Hemos hecho muy buenas salidas en este vídeo de hoy. Vale, se nos ha colado aquí el guiri. Habíamos salido muy bien pero luego con rebufo, un poquito de rebufo quizá el guiri ha podido recuperar. Vale, cuidado porque estamos terceros y tenemos aquí en paralelo a otro guiri más, ¿eh? Aquí lo que pasa es que estamos un poco encerrados. Ahora yo de aquí no me puedo salir de la trazada, ¿sabéis lo que os digo? Aquí ahora... ¡Oh! ¡Menuda carrerita! Es que el título se va a... El título del vídeo va a ser Carrera mortal con las furgonetas porque es que es la verdad además, ¿eh? Estamos viendo aquí carreras mortales de furgos. Me preocupa este tío que me viene tocando por detrás. Increíble, increíble. No me toques, coño, rato de mierda. Bueno, triple adelantamiento, ¿eh? El problema es que se nos escapa un poco este tío. Venga, a ver si conseguimos engancharnos a él. Increíble esa curva, tíos. Hemos hecho un exterior... Bueno, triple adelantamiento mínimo ha sido doble pero es que yo creo que también estábamos por detrás del quinto, ¿eh? Del alemán, que es el que ahora viene por detrás. Yo, vamos, mínimo ha sido doble pero es que ha sido un doble exterior. Que nos hemos ido ahí casi casi a la hierba. Tremendo, ¿eh? Buena, buena, buena. Y ahora a ver si podemos llegar al suizo. Vamos a quedar un poquito peor. A ver, el suizo es piloto A+. Es decir, este tío es duro. Es duro ganarle una carrera a este tío. Antes hemos estado a punto pero este tío es rápido. Este tío es rápido. Aquí siempre le recortamos también en esta curva, ¿eh? Esta que es la curva realmente... Es la curva más difícil del circuito porque es donde realmente hay frenada y tal. La verdad es que ahí estamos enchufadísimos, ¿eh? Vuelta rápida de carrera y estamos a 0.8. Lo hemos recortado bastante ahí, ¿eh? Pues ya digo, aquí la estrategia... No en esta vuelta. En esta vuelta no lo voy a intentar, creo yo. Bueno, no lo voy a intentar. Pues sí. Pero habría que intentar ponerse por delante antes de la última vuelta. Y si quiere adelantar, que adelante. Estamos yendo, la verdad, con mucha confianza con el Sambabús, hay que decirlo, ¿eh? Estamos yendo con mucha, mucha confianza con el Sambabús hoy. Estamos abriendo Guka, además. Tenemos la 3 segundos con el Alemán. Perfecto, ¿eh? Muy bien ahí. Hemos roto muy bien la carrera. Vamos a cambiar un poquito la trazada y hemos salido también mejor. Pues lo dicho, ¿eh? 22, 9. Vuelta rápida de carrera. Si le podemos adelantar antes, le adelantamos antes. Qué bien lo ha hecho este perro viejo este, hombre, este sabe lo que está haciendo. Vale, lo que no es un buen punto de adelantamiento es la... es la chicán. Eso no. Eso, ¿no? Lo voy a dejar pasar de hecho porque si no podríamos tener una maniobra parecida. Y yo creo que el punto es tirarle la bomba en la curva que viene ahora. Además que la estamos teniendo todo el rato mejor. Va a quedar solo esta y una más, ¿eh? Estamos un poquito lejos ahí. Ahí. Habrá que... En la próxima, si llegamos en paralelo a la chicana, habrá que intentarlo en la chicana en la subida. Y va a quedar de... Otra vez más. Hemos salido mejor de aquí. Bastante mejor, de hecho. Aquí habrá que intentarlo ya donde se pueda. Última vuelta, ¿eh? Qué bonitas las carreras, por cierto, con este tío. Están siendo muy bonitas, muy limpias además. El tío está defendiendo y cerrando, pero bien, de buena manera. Y aquí lo he dicho. Aquí yo creo que me voy a abrir un poco aquí arriba. Voy a cambiarle... Voy a intentar despistarle un poco. Voy a salirle ahora por dentro. Y... Y vamos a intentarlo. Podremos, no podremos. Yo creo que el mejor sitio es... Yo creo que el mejor sitio es la 4. Aquí estamos un poquito lejos. No hemos salido mal del todo. No está mal, ¿eh? Lo puedo intentar, ¿eh? O por lo menos hacerle una trazada un poco distinta para que él se piense que le voy a atacar por dentro. Le hago esto para que se ponga nervioso. Hijo de puta, lo ha hecho muy bien. Y nos ha puesto nervioso. No lo he podido confundir. Bueno, pues esto va a ser 0.3, ¿o qué? Nada, bueno, muy buenas carreras, la verdad, con este tío. Muy bien. Para mi gusto, él aquí esta carrera la ha hecho mejor que la anterior. En la anterior cometió algún error y tuvo alguna duda. Aquí yo creo que ha estado impecable el suizo. Hemos intentado buscar nuestras opciones y dos buenas carreras. Bueno, dos buenas carreras digo contra el suizo. En total han sido, van a ser tres en el vídeo más el incidente, pero bueno, han sido tres podios, o sea, tres segundos puestos, que está muy, muy bien. Está muy, muy bien. Está muy, pero que muy bien. La verdad es que tenemos bastante ritmo con este bicho, ¿eh? Tened en cuenta, además, que hemos estado peleándole lo que digo. Las dos carreras ahí tú a tú. Te voy a tener clasificando el piloto A+. O sea, quiero decir, este tío es rápido. Este tío es rápido. Nos hemos adaptado muy rápido nosotros al Samba Bus, a la furgoneta. Así que bueno, familia, pues por mi parte es todo. Espero que lo hayáis pasado bien. Me ha parecido muy original además esta combinación de circuitos, carreras emocionantes hasta el final y me molan estas carreras en las cuales también puedo estar hablando en voz alta de cómo pienso, ¿no? O sea, me gusta mucho. Ya pasó un poco también en High Speed Ring y aquí igual, ¿no? Con el Fiat 500 me refiero y aquí igual, es decir, me mola poder ir comentando en voz alta qué pienso, cómo me lo planteo. Eso está perfecto. Y por cierto, además de tres carreras con podio, tres carreras limpias y tres carreras con vuelta rápida. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. Ha estado muy bien. Espero que os haya gustado. Un abrazo. Cuidaos. Hasta luego.